El perdón recíproco Este tema del perdón recíproco está presente en toda la enseñanza del Señor, de modo particular en la oración del Padre Nuestro, en la que pedimos perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay dos elementos que no se pueden separar. El perdón recibido y el perdón que se da. El hecho de que la reciprocidad de la misericordia indica que tenemos que cambiar de perspectiva. No podemos denegar el perdón a quien nos ha ofendido, por muy difícil que sea, porque necesitamos recordar que solo perdonando a los demás somos perdonados por Dios. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días,